Es momento de entablar comunicación con los equipos periodísticos. Vamos a enlazarnos con el periodista Marvin García porque tiene detalles del ataque armado que se registró en la zona 5 de Villanueva en donde algunos recolectores de basura fueron afectados con proyectil de arma de fuego. Marvin, adelante, escuchamos tu reporte porque se tiene detalles que los responsables, presuntos responsables, fueron capturados. Adelante, te escuchamos. Buenos días, compañeros, amigos, televidentes. Información que tenemos continúan los ataques armados en contra de trabajadores recolectores de basura en el municipio de Villanueva. En horas de la noche, los bomberos voluntarios atendieron a una persona herida que fue atacado a balazos por sicarios de la Mara 18, quienes le exigen la extorsión. Es por ello que me acompaña Víctor Gómez para que nos pueda comentar de la persona que fue atendida. En efecto, licenciado García, déjame comentarle que al teléfono 122 ingresaron varios llamados indicando que en la colonia de los planes son las 5 de Villanueva, exactamente la segunda avenida a Quinta Calle. Había ocurrido un ataque armado por lo que el oficial Luis Fernández destaca a bomberos voluntarios de Villanueva de la 25 compañía, donde paramédicos armando el oficial Scholl brindan soporte vital avanzado al señor Sergio Bass de 40 años de edad, quien presentaba heridas de arma de fuego. Cabe resaltar que el paciente se encontraba en el camión con placas comerciales 622-FBP y se le trasladó a la emergencia del hospital Roosevelt. Esta persona prácticamente estaba dentro del camión de ese recolector de basura oficial. Así es. El paciente se encontraba en la cabina del camión recolector de basura, por lo que de inmediato se le extrae del mismo, se le estabiliza y se le traslada hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Muchas gracias, oficial. Hay que recordar que en los últimos días este gremio ha sido muy atacado por parte de pandilleros, quienes les exigen el cobro de extorsión y algunos han preferido ya no prestar este servicio de extracción de basura. Si esto fuera poco, también la Policía Nacional Civil, al enterarse de este ataque armado, han logrado la captura de los presuntos responsables de atacar a balazos a este trabajador recolector de basura. Se trata de Jeffrey José Danilo Castro, de 20 años, alias El Pantera, así como Germán Elí Divas Paredes, de 19, alias El Slow. Son integrantes de La Mara 18, quienes son los que mantienen intimidados y también son los que están exigiendo el cobro de extorsión a recolectores de basura en el municipio de Villanueva. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Marvin García, gracias por el reporte que nos brindas de lo que ocurrió en la zona 5 de Villanueva, un ataque armado en contra de los recolectores de basura. Uno resultó gravemente herido, los bomberos voluntarios lo atendieron de manera prehospitalaria. Además, la Policía Nacional Civil montó varios operativos y lograron la captura de dos presuntos sicarios integrantes de La Mara 18, los cuales usted tiene en pantalla. Es parte de la información que surge hasta ahora, siendo las 7 con 31 minutos.